El pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu...